Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, querido Joaquín. Buenas tardes. Pues a ver, con una cierta novedad de algo poco usual en la política mexicana, y es que un expresidente hable con claridad, digamos, de un observador crítico sobre la realidad política y económica latinoamericana y mexicana por implicación. Y eso es lo que hizo Joaquín, el expresidente mexicano Ernesto Zedillo, la semana pasada en una reunión en Miami, convocada por la Fundación Internacional para la Libertad. Y ahí Zedillo hizo una exposición al mismo tiempo muy atemperada y muy crítica y muy penetrante sobre, digamos, el estado que guardan la política, la economía y la sociedad en América Latina. Y ofreció un panorama muy preocupante y al mismo tiempo muy preciso. Las dos nociones, según el expresidente Zedillo, que explican o que rigen lo que sucede hoy en América Latina son, desde el punto de vista político, Joaquín, que está el continente en una regresión democrática. Es decir, que han llegado al poder gobiernos, populistas, dice él, que llegan al poder por la democracia y se dedican una vez en el poder a combatir y a debilitar la democracia. Y este es el caso, dice el presidente Zedillo, del 70% de los países de la región latinoamericana, incluyendo en ellos, aunque él no los menciona de una manera explícita, a los países más grandes y más importantes, a México, a Brasil y a la Argentina y a otros no, quizá de menor peso, pero de gran significación, como el Salvador. Esta regresión democrática, dice Zedillo, no es lamentable solo por lo que se pierde de democracia, Joaquín, sino porque ha hecho a estos gobiernos mucho peores gobiernos que lo que eran, lo cual ya es decir algo. Y la prueba de que son gobiernos peores, gobiernos menos eficaces para el expresidente Zedillo, es la pandemia. Dice que él, que forma parte de un panel de revisión de la conducta global de los países frente a la pandemia, descubrió con sorpresa y con horror que entre los 10 países que peor manejaron la pandemia, entre los 10 países que peor manejaron la pandemia, hay 7 países latinoamericanos y entre ellos los más grandes, otra vez México, Brasil y la Argentina. Es decir, en estos países es en donde hubo mayor, más cantidad de muertos, más cantidad de pobres, mayor cantidad de sufrimiento, y estos gobiernos fueron muy malos administradores de la pandemia. Ahora, la segunda noción que dice el presidente Zedillo, que está explicando mucho de lo que pasa, por desgracia, en América Latina, es que no es que estemos en lo que es un lugar común decir de la trampa del desarrollo, la trampa en la cual los países crecen hasta cierto punto y luego ya no pueden dar el salto hacia el pleno desarrollo. Lo que dice, con algo de ironía, pero con mucha seriedad, el expresidente Zedillo es, en México hay una trampa del pre-desarrollo, es decir, de alguna manera los países latinoamericanos han regresado a una situación anterior a la de sus intentos de desarrollarse, y están en la necesidad casi, casi como de empezar de nuevo, siempre de una manera comparativa con cómo se comporta el resto del mundo, no con cómo se comporta la región respecto de sí misma. Entonces, en relación con cómo se comporta el mundo, la verdad, dice el expresidente Zedillo en esta exposición, es que los países de América Latina tienen casi que empezar de nuevo a plantearse cómo curar sus enfermedades fundamentales. Y esas enfermedades fundamentales, en la visión del expresidente Zedillo, que por cierto yo comparto de principio a fin en todo lo que he dicho hasta este momento, es la enfermedad de la ausencia de un Estado de derecho que rija la vida pública y la relación entre las personas. La ilegalidad rampante de América Latina, que explica también por qué es el continente más violento, y mira, y mira que hay competidores en esto, el continente más violento del mundo, el subcontinente más violento del mundo. La enfermedad entonces de la falta de Estado de derecho, la enfermedad de la pobreza, y además de la pobreza, de la desigualdad. En la pandemia no solo creció la pobreza, sino creció también la desigualdad de la mano de estos gobiernos no democráticos o antidemocráticos, esos gobiernos populistas que manejaron muy mal la pandemia. Y en tercer lugar, la enfermedad, pues del crecimiento económico, de que no seamos capaces de generar altas tasas de crecimiento, de generar altas tasas de empleo, y por tanto, de mejores condiciones de vida para la gente que trabaja, y por tanto, mejores condiciones en general de salud para la hacienda pública, que mediante el cobro de impuestos en una economía que creciera, pues podría tener más recursos para las cuestiones fundamentales de su sociedad, para la salud, para la educación y para la seguridad. Y lo que dice el expresidente Zedillo es que aquí la respuesta es muy sencilla y para nosotros en América Latina muy difícil de lograr, porque la fórmula probada en el mundo para crear riqueza es la libertad económica. La libertad económica que no hay que confundir ni con el capitalismo salvaje, ni con el liberalismo libertino, sino la libertad económica debidamente regida, pues por la primera de las cosas, por la ley, por un Estado de derecho que garantice equidad, igualdad en la competencia, y equidad en las condiciones de participación en el mercado. Y este es el diagnóstico que hizo el expresidente, y me pareció tan interesante que lo resumí en una columna de nuestro periódico Milenio, ahí juntito a donde publicas tú la tuya, y ahora pues se lo resumo un poco a nuestro auditorio, porque me parece que vale muchísimo la pena escuchar a este punto de vista y a este expresidente que pues la verdad, si algo ha hecho es portarse ejemplarmente como expresidente en el sentido de no meterse en las cosas políticas del país, y aquí ha hecho una relativa excepción hablando de América Latina. Me parece que me ha dado muestra una vez más, no solo de haber sido un político capaz de administrar la enorme crisis del año 94, 95, con la que empezó su gobierno, sino también la de haberse vuelto con el tiempo un observador muy penetrante, muy informado, pues desde la posición que tiene como expresidente en la dirección de este Centro de Pensamiento Global en la Universidad de Yale. Pues esa es la novedad que quería comentar hoy contigo y con nuestros... Gracias, querido Héctor. Un abrazo. Te mando un abrazo, saludos y gracias a que estés muy bien, el doctor Héctor Ángel Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexus.